ok chicos como han estado espero que estén bien porque no se quieran perder este top de mejores juegos divertidos para tu android y también necesitas un poco de pensamiento tranquilidad más armonía este juego requiere de mucha concentración pues porque el juego es básicamente son divertidos y obviamente son divertidos pero también requieren de inteligencia y pues comencemos con este top bueno pues para arrancar tenemos a un increíble jugazo car simulador oeje un juego de simulación un juego de un carrito pues que lo puedes llevar a tu propio taller y hacerlo como tú quieras lo puedes hacer con diferentes rines diferente color de espejos y alto blanco opaco lo que sea lo puedes alzar el modelo del carro puedes pintarlo pero no vas a creer que todo va a ser gratis obviamente que todo cuesta y pues saca pase a tu carro o juega por ahí por la calle ve atropellando a quien sea echar el combustible es como no sé el juego está totalmente gratis y descargado bueno y también tenemos este increíble jugazo rompecabezas y así como lo miras ahí aparecen a la play store pues este juegazo increíblemente no lo creerás pero es un rompecabezas y pues porque un juego de rompecabezas es divertido pues no lo sé pero es divertido el todo es que este juego tiene los controles muy básicamente fáciles y pues está totalmente gratis en la play store y pues te recomiendo que lo descargues bueno en este otro increíble todo tenemos un juego de línea límite vida al límite es un increíble jugazo de obstáculo lleno de obstáculos ya dije porque vuelvo a repetir obstáculos no lo sé bueno el fin es tú es que estos unos apartados gráficos bien buenos no están bien malos que digamos los controles son básicamente fáciles de decir al principio te será difícil el juego pero luego ya será básicamente fácil el juego pues el juego está totalmente gratis en la play store creo que tiene uno uno que es por ser uno que creo que es pero es más actualizado y que creo que toca pagar no he consultado bonito este juego tiene como que 10 millones de descargas en la play store y es muy valorado muy pero muy valorado bueno este increíble juegazo está totalmente gratis en la play store no le hace falta absolutamente nada porque los gráficos ya son absolutamente chidos y pues este juegazo es súper chido y hay muchos gameplay sobre este juego y básicamente ya todos lo han utilizado bueno espero que descargues este juego que está totalmente gratis en la play store y pues te recomiendo que lo descargues no te recomiendo que lo descargues en YouTube pues este juego ha sido chistoso el juego es divertido pero también es chistoso pues porque hay unos momentos en el que el juego tiene una voz rara y que los jugadores o la gente que supuestamente te aplaude dicen como ay, ay algo así todo raro, no sé pues el juego está totalmente chistoso, divertido pues aquí tienes tu propio taller también pues para comprarte o modificar tu moto o de todo pues porque con la moto que empiezas no es tan potente y no puede tener tanto arranque y se es barata con nada básicamente el juego se consiste en pues que tienes que morir de todas maneras así intentes quedar vivo tienes que morir sea como sea de la manera que sea el todo es en este juego morir pues el juego tiene alrededor de por tiene es como álbumes son por álbumes y cada álbum creo que trae 11 niveles pues hay diferentes pistas hay sobresaltos en río hay sobre toboganes que tienes que pasar por una mezcladora algo así no sé y pues también se puede aquí ver en la playa que también se puede ver también te puedes hacer diferentes pistas otra hay pues por ejemplo hay otra que es como la de tirarse a una piscina y quedarse ahogado bueno pues chicos espero que les haya gustado el tot no olvides suscribirte comentar y darle un like y hasta la próxima chao chao chau